Definitivamente yo soy, comparto la nacionalidad santiaguera porque, y la liceísta porque nací en la capital. Yo lo que me quiero hacer es de los otros partidos, no, porque yo te lo veo como partido y como política. Yo lo que me quiero hacer es de los otros, pero yo soy de esos dos. ¿Cómo que no se puede? Pero tú puedes atender 10 y 20 mujeres a la vez, ¿eh? ¿Y por qué yo no puedo atender dos partidos, dos equipos a la 10? ¿Eh? 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 ¿Qué fue lo que dije? Señora, yo no, deténme, mi querido Juan. Ah, le pedí, dame una seña, por Dios. El don no me dice nada porque el don tiene otra cosa allá atrás. Señores, deténganme porque después me... Y si, mire, después me demandan todas esas mujeres. Ay, señores, como un caso que me pasó, no voy a decir el nombre. Tú sabes que nosotros mencionamos por aquí todas las mujeres, todos los peledeístas que están recién paridos, que sus mujeres han parido. Hubo un caso, en el caso de Euclide, tú sabes que ahora todos los peledeístas, los que no están en el poder son viriles ahora, y han comenzado a preñar carajitas, a preñar sus esposas y todo eso. Y mencioné un caso, pero que era con su esposa. Ay, pues la doña me escribió. Ay, sí, que aclaré de esa vaina, que esa noche no se durmió en su casa. Que no se durmió en su casa porque ella dio una reclamación. Ay, entonces, la mujer, ¿qué le dijo al tipo? Amiguísimo mío. Entonces, lindo, tú tienes mujeres en la calle, tú tienes hijos en la calle. Ay, el tipo no pudo dormir en la noche. Que hasta las mujeres, no, no, las mujeres somos así. La doña me escribió, yo, no, doña, mire, si usted busca el video, usted va a ver muy bien lo que yo dije sobre ese caso en particular. Y que yo sepa, él tiene unos hijos chiquitos, pero con usted. Ay, pero usted sabe la talera de los muchachos. Y yo, claro, obvio. Ay, Dios mío, qué tranquilidad. Así que vaya y pídele perdón, porque ese muchacho es un santo. Nosotros son unos ratreros. Yo mencioné el caso aquí de Víctor Díaz Rúa. Ya usted sabe que ese programa, ahora mismo está en Funglóde, prendía la vaina. En el Senado están esos, iré buscando, tú sabes que ahora las mujeres, las mujeres de esos hombres están por aquí, que se edifican. Víctor Díaz Rúa tiene un muchachito con una periodista. El Pinto me dicen que está recién parido. El Pinto, el Pinto se ha puesto viril. Después que no está consiguiendo su contratico, pero de una vez se ponen viriles, pues ya le di el de la Cámara. ¿Es verdad? ¿Maldonado también? ¿Rubén Maldonado? También. Oye, el presidente de la Cámara, señores, estamos identificando a todos los muchachos, porque tú sabes que era para tener que saber lío que se ha armado. Con el pobre Uclide. Uclide es que es un hombre, señores, que no se resiste. Pero, señores, pero hay que investigar. Yo creo que debe de ser, hay que llamar a la NASA, ¿no? Para investigar ese gen de virilidad que tiene Uclide y hace una viagra con eso, una vaina con eso. No para inyectar solo muchísimos hombres que tienen debilidad. Uclide es el hombre perfecto. Mírenlo ahí, miren, señores. La gente, ay, Dios mío, doña Flavia. Doña Flavia, usted sabe que su marido es un ratrero. Usted no puede ponerse guapo por eso. Porque usted ha vivido con ese individuo toda una vida. Pero Uclide es un señor que hay que preservar. Una gloria, una gloria. Una gloria de... Oye, pero tú sabes, un hombre con 200 años, señores, todavía produciendo, muchachos. ¿Produciendo? ¿Produciendo? Tú sabes que por aquí las doñas... Se comió en la casa Trujillo, la que dice que le dijo a Trujillo. No, y que le robó el batón a Trujillo. El cetro, el cetro, dice que lo tiene Trujillo, de Trujillo. Entonces, ahí alto se dice, señores, que... Ahora todas las mujeres están viendo este programa para identificar a los niños. Pero doña, vuelvo y le repito, yo mencioné el caso, pero es con usted los dos, muchachos. Lo que pasa es que esos muchachitos tan chiquiticos. Y tú sabes, chiquitos, no chiquiticos no, sino que tienen dos y tres años, una tiene como siete. Y todo el mundo más o menos. Así que doña, pídale excusa. El sucio dicho me iba a decir que a llamar. Para que aclarara... Yo no tengo que aclarar nada, porque yo fui específica. Este es un programa que es específico. Euclida dice que tiene dos muchachos más, con una muchacha de allá también, de la Cámara de Diputados. No, no, pero... Diablo. Dos más. Dos carajitos más. Doña Flavia, me escribió una honorable diputada diciendo que yo soy mujer y yo no, pero vos es melo mío también. Hasta con amigos tuyos, yo no lo puedo. ¿Quién? Hasta con amigos tuyos por ahí. No, porque esos son viejos, son muchachos. No, 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 son chiquitos. El amigo mío que tú quieres significar. No, no, no. Antes de casarse, él tenía esos tres. Amigo, no, 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 yo. No, para que tú sepas que no me metas en medio. Así, señores, que nosotros, los departamentos... Y la gente son tan malas, señores, que comienzan a mandarme fotos. Y una mujer que estaba en pelota, en pelota, y comienzan a mandarme fotos de Euclida con mujeres. Como que yo se indique que yo lo que estoy es celosa porque Euclida... Mira que es lo que pasa. Euclida no me hace caso a mí porque yo soy muy vieja para él. A Euclida le gusta que es de 16, 17, 17... ¿De 25 para abajo? No, de 25 para abajo no. Una mujer de 18 años está vieja para Euclida. Y no se pueden poner guapo con uno porque todo eso es sabido. No he sabido que Euclida es un matador. No lo sabe el PLD. No lo sabe doña Flavia. Pero dígame usted, ¿no lo sabe doña Flavia? ¿Eh? Un asaltante de cuna. Entonces él se da su vida. Yo lo que siento es que mucha gente tiene envidia de Euclida. Sí, ¿no? Son envidiosos porque yo estoy segura que su familia está loquito también por tirar todas esas jevitas lindas que se da a Euclida. Así que Euclida hay que protegerlo. Yo creo que... No darle la orden de Duarte porque Duarte no era tan promiscuo. Pero darle un reconocimiento y cuando él se muera hay que congelarlo y guardarlo. No, no, petudiosamente. Ustedes no vieron unos muñequitos una vez que guardaron un cerebro, una vaina. Y ese cerebro era el que dirigía toda la vaina. Le dieron vida. ¿Ustedes no vieron eso? ¿Cómo eran llamados esos muñequitos? Que consultaban esa mente maestra. No, y el que va a vender más libros. Y que el hombre que va a vender más libros. Eso es santísimo. Así que Doña Flavia le pido excusas, ¿no? Porque una honorable diputada me escribió, me dijo, ay, pero respeta. Pero Doña Flavia nos respeta porque vive con ese carrago al hombro. Porque es un carrago. No, no, no. No, no. No, no. No, no.